Hola, bienvenido a un nuevo video sobre hagamos un jueguito muy popular de Twitter en Python con un Codinetic y Codinetic soy yo Resulta que está muy de moda este juego llamado Worley que todo el mundo está jugando y yo lo vi pasar así por arriba y bueno, de repente dije momento, esto se puede hacer en Python y de hecho, cuando me puse a ver qué era, por fin me di cuenta que es lo mismo que un horcado y dije, oye, yo sé cómo hacer el horcado entonces, ¿estaría bueno que hagamos este juego en Python? ¿querés que lo hagamos? bueno, no importa, ya estoy grabando esto, así que ya lo hice pero bueno, la idea es hacerlo con las herramientas más básicas posibles cosa de que si estás empezando a programar puedas seguir todo esto pero, si querés que haga una versión más avanzada donde use herramientas más complejas y más escalables déjame un like y si este video llega a 200 likes voy a hacer una versión más avanzada y ya que estás, déjame un comentario ahí diciéndome si Dalitix yo lo quiero así me entero que lo querés bueno habiendo dicho todo eso ah, bueno, y dale la suscribida así te enterás de próximos videos eh, lo dije al principio ahora bueno ahora sí, pasemos a lo divertido código bueno, acá como podés ver la idea de este Worley si por alguna razón lo estuviste viendo y hiciste lo mismo que yo de ignorarlo básicamente es una palabra que tenés que adivinar y tiene 6 o 5 letras y 6 intentos creo que acá le puse uno de más creo que son 5 letras y 6 intentos bueno, no importa, detalles y la idea es cada vez que vas acertando o errando te va pintando de colores si está bien o está mal más o menos como la imagen que tal vez el Eric Editor esté poniendo en pantalla entonces esto es muy muy parecido al arcado con un poquito más de complejidades hey, es como el arcado pero con más pasos sí y me pareció una forma muy interesante y divertida de poder ver cómo se hace esto así que lo vamos a hacer ¿te parece? dale bueno, entonces arranquemos lo primero que tenemos que pensar es cómo dividir esto o bueno, básicamente primero cómo hago para dibujar esto entonces esto vos podrías dividirlo como una matriz ¿verdad? porque vos tenés filas y columnas ahora ¿cómo hacemos para dibujar esto y que nos sea útil a futuro? porque de alguna forma nosotros tenemos que poder identificar cada letra y ver si esa letra está bien e incluso algo muy interesante que tiene es que si vos pones las letras en el orden incorrecto pero esas letras están dentro de la palabra te las pinta de un color distinto entonces tenemos que tener en cuenta eso o sea que tenemos que poder comparar la palabra que elegimos con la palabra es más de hecho no sé por qué no lo escribo acá también palabra contra intento esta es la condición de ganar pero después tenés cuando una letra existe en la palabra esto es hint o ayuda ayuda y después tenés cuando letra not in palabra esta es otra condición no existe y después hay otro par de varias reglas que no voy a hacer vamos a dejarlo escrito no voy a hacer que es la palabra existe dentro de la lista de posibles palabras esto no lo voy a hacer porque en un principio solo voy a mostrarte cómo se hace con una palabra y después si el próximo video sale y lleva los 200 likes voy a enseñarte cómo hacer para conseguir la lista de palabras y todo eso porque ya lo estoy investigando ya lo hice y sale fácil pero no me quiero meter con eso ahora quiero hacerlo lo más compacto posible bien ya entendimos todo bueno entonces cómo vamos a poder hacer para investigar creo que el más difícil son estos dos verdad porque palabra contra palabra agarras string contra string y listo ya está pero el problema es cuando una letra existe en la palabra y además queremos que se vea así entonces mi solución de momento voy a decir que usemos esto vamos a agarrar esto y vamos a mostrarlo cómo lo vamos a dibujar de momento hagamos una lista de listas y que tengan los los espacios vacíos dale hagámoslo así entonces cómo hacemos esto hagamos primero un init game y acá va a ser la parte donde voy a estar inicializando todo entonces lo primero que tengo que hacer es crear un board que eso significa tablero en inglés y vamos a hacer que es una lista vacía y ahora vamos a hacer un for y in range de 6 y ¿qué es lo que voy a hacer ahora? acá lo que estoy haciendo es iterar 6 veces o sea que por cada fila voy a hacer algo y lo que voy a hacer es crear cada columna y las columnas voy a hacer lo siguiente lo que voy a hacer es a cada fila le voy a apendiar una columna la columna va a ser también una lista o creo que lo estoy diciendo al revés primero son columnas y después fila c es indistinto gráfico que muestra cómo se hacen las cosas perfecto gracias Eric de editor entonces para poder hacer esto esto es lo más raro y feo que voy a hacer voy a hacer una llamada list comprehension que de hecho te lo puedo explicar lo que voy a hacer es decirle un string for l in range que quiere decir esto básicamente esto es lo mismo que decir for l in range dos puntos append y tendría que hacer también definir una lista y acá dentro decirle punto append y todo esto y esto más o menos sería una cosita así pero lo puedo hacer directamente en una línea donde yo le digo esto es una lista y le digo que la lista va a iterar cada elemento va a iterar por este rango y este rango lo vamos a llamar seis también así que va a ser de seis por seis nuestra matriz y eso se va a guardar acá dentro entonces si yo ahora hago print de board veamos qué es lo que pasa entonces hacemos python y esto se llama game.py y ahí puedes ver una hermosa lista que no se entiende muy bien qué es lo que ¿verdad? pero yo lo que puedo hacer ahora es hacer for l in range de seis el mismo for y decirle print board y ¿qué es lo que estoy haciendo acá? acá lo que estoy haciendo es iterar por cada una de las filas y decirle mostrame lo que tenés ahí entonces si ahora le hacemos un print esa se ve como que lo que estamos esperando ¿no? pero ahora para ponerlo un poquito más lindo dentro de este print lo que voy a hacer es lo siguiente voy a decirle que el string espacio join cada uno de estos elementos ¿qué es lo que le estoy diciendo acá? que yo voy a tener un string que es un espacio y le voy a decir que a cada elemento de mi lista de board esa fila lo transformo en un string que esté separado por un espacio eso en cristiano quiere decir que tenemos nuestro board ya preparado para empezar a trabajar ¿bien? esta es la parte fácil y de hecho yo a esto lo voy a llamar draw ¿qué quiere decir? dibujar esta es mi lógica para dibujar el tablero y esta es mi lógica para iniciar el tablero ahora ¿qué es lo que sigue? vamos a empezar por la parte más fácil vamos a decir lo siguiente vamos a decir que yo acá voy a definir una palabra y esa es la palabra que tenemos que encontrar ya después un libro de futuro verá cómo se hace toda la integración de todo lo demás ¿verdad? bien entonces la palabra que voy a usar va a ser word igual trineo que como podés ver tiene seis posiciones y ahora lo que tenemos que hacer es poder agarrar nuestra palabra word y compararla con algo que agarremos por consola y esto es algo que solamente se hace con estos ejercicios muy didácticos porque jamás en mi vida usé esto de agarrar por consola algo esto es algo que quedó completamente en la historia y es completamente anecdótico y lo amo porque es así ¿y cómo hacemos para agarrar algo por consola? lo que tenemos que hacer es usar la función input y input lo que hace es frenar la ejecución de nuestro programa y decir estoy esperando que alguien apriete algo en la terminal y eso lo vamos a guardar adentro de texto entonces word y texto lo tenemos que comparar para ver si son iguales y acá podrías decir guardaguacho sí ¿por qué? porque si esta palabra no tiene el mismo tamaño que la palabra que nosotros definimos se me va a romper todo así que ¿qué es lo que podemos hacer? agregar una rápida validación ¿cómo se hace eso? esto lo aprendí mil veces cada vez que aprendía a programar y básicamente esta validación es la siguiente es decir mientras text len sea distinto a 6 que es el tamaño o bueno le podemos decir len de word esto y también podríamos decirle if lo mismo dos puntos print fe la palabra debe tener esto de caracteres bien vemos si esto funciona dale primero tengo que definir ahí el text porque si no no va a andar y con esto ya tenemos todas las validaciones para validar y de hecho esto va a ir acá ahí está bien y de hecho esto siempre va a ir acá mira que lindo como vamos optimizando perfecto acá pregunta y si no es así entra acá y si no anda probamos dale python 3 eric ahora sí claro porque no pasa nada ay 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 me quedé esperando como 5 minutos a que pase algo y lo que está pasando es que no estoy diciendo nada así que vamos a decir init game y vamos a ponerle un print que diga wordly.py es empezar y creo a ver si esto funciona así como quiero perfecto wordly.py empezar y damos trineo trineo dibuja y no pasa nada ¿por qué? porque todavía no tenemos toda la lógica implementada ya tenemos una palabra y es más de hecho ya que tenemos esa palabra lo que podríamos decir es yo quiero ahora dibujar esa palabra en mi en mi board en mi board ¿cómo hacemos eso? bueno ahora que tenemos esto ya podemos empezar con la lógica del juego nuestro game loop ¿qué es nuestro game loop? es básicamente la condición de bucle donde nosotros vamos a ir iterando para ver si seguimos jugando si ganamos o si perdimos nuestra condición de ganar es que las dos palabras sean iguales nuestra condición de perder es que hayamos recorrido todas las filas y nos hayamos quedado sin filas y nuestra condición de seguir jugando es que no se haya cumplido ninguna de las dos que dije recién entonces lo que voy a hacer es por un lado crear una variable llamada win y le voy a decir false y todo esto que está acá text input bla 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 y dibujar lo voy a meter adentro de un while y en un principio le voy a decir not win esto no está bien pero no te preocupes vamos por partes not win y ahora yo de alguna forma tengo que identificar en qué parte de nuestro board estoy entonces yo lo que podría hacer ahora es también crear una variable lo que podría hacer ahora es crear una variable llamada game loop counter me la complique bastante que sea igual a 0 y es que es esto cada vez que recorramos nuestro game loop al final lo que tenemos que hacer es que nuestro game loop counter sea más igual 1 y de esta forma vamos a ir iterando nuestras fases de nuestro juego entonces ahora si yo quiero dibujar esta palabra dentro de mi board ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que acceder a la primer fila y decir esta es la palabra entonces ¿cómo hacemos eso? bueno digamos que acá está nuestra win logic y adentro de nuestra win logic vamos a decir if word es igual igual a text entonces ¿qué es lo que pasa? bueno win es igual igual a true es igual a true quiere decir que terminamos el juego porque ganamos pero además tenemos que insertar la palabra adentro de nuestro board entonces si nosotros decimos board board y acá decimos game loop counter vamos a acceder la primera es 0 entonces accedemos a la primer fila y nosotros le decimos que va a ser igual a y atento acá ¿qué es lo que tiene que tener acá adentro? tiene que tener una lista una lista de 6 y nuestra palabra tiene 6 elementos entonces nosotros podríamos decir l in l for l in text ¿verdad? entonces de esta forma va a estar poniendo esta nueva lista adentro de nuestra board y si lo ejecutamos escribimos trineo y ganamos y salió y ahí podés ver la palabra excelente great success bien ahora tenemos que contar con todos los otros casos que acá es donde se pone interesante ¿verdad? y de hecho esto si yo lo sigo jugando si en vez de ponerle trineo le pongo otra palabra no sé trineo ahí podés ver que no funciona trineo no funciona trineo no funciona no yo estaba esperando que se rompa pero la única vez que estamos modificando el board es acá ah me estaba adelantando a mi propia jugada bien entonces veamos como es la siguiente condición cuando nuestro nuestra palabra tiene una letra pero no es esa que queremos entonces lo que necesitamos hacer ahora es el letter in word y esto va a ser exactamente parecido a esto pero acá en vez de decirle word le vamos a decir primero le decimos else porque si ganamos ya tenemos que salir no importa lo que pase pero si no ganamos tenemos que ver las dos posibles condiciones y una de esas condiciones es que la letra esté dentro de esa palabra o no esté dentro de la palabra directamente entonces acá lo que tenemos que hacer es iterar de nuevo for l o si for l in range de el tamaño de word o mejor dicho text o mejor dicho word es lo mismo entonces que es lo que tenemos que hacer esto lo vamos a necesitar más adelante y esto ya no lo necesitamos entonces acá que es lo que vamos a decir lo que vamos a decir es if text j in word y para hacerlo más prolijo vamos a decir que acá es text dos puntos esta es la condición donde existe pero hay que pintar de forma distinta entonces hacemos lo mismo que acá que de hecho yo lo tenía acá abajo y esto va a seguir andando y te va a decir esta miel está mal pero acá ya aparece otro problemilla el problemilla es que nosotros queremos que cuando pase esto nos pinte la palabra nos pinte la letra de otro color ¿cómo hacemos eso? bueno esta es la única parte donde no te voy a decir cómo se hace porque no lo voy a escribir porque me parece muy trivial así que simplemente voy a hacer magia bueno como puedes ver ahí esto es muy trivial y no tiene mucho para explicar no vas a aprender mucho pero básicamente la forma de poner colores a las letras es agregándole al principio del string este string y al final del string este string eso lo que va a hacer es pintarme la letra de otro color entonces tengo esta función que le paso una letra le paso un color y lo que me devuelve es el string que va a hacer que las cosas se pinten entonces para probar esto básicamente lo que tengo que hacer es a mi a este loop que creé yo acá si es este el loop de cuando una letra está mal le voy a decir que este string va a tener L y le tengo que decir un color y que color le voy a decir no sé yellow yellow y de dónde sale esto sale de acá porque yo tengo acá un diccionario donde me anoté los colores y esta función que como podés ver pone el principio la palabra y el final ¿bien? bien entonces si yo corro esto debería de andar y ahora sí se me debería romper cuando algo ande mal ¿veemos? vemos word trinio oh y ahí se pintó pero pintó todas las letras entonces tenemos que corregir eso veamos qué pasó claro acá lo que me faltó es decir primero tengo que decirle if text j es igual igual a word j entonces lo pinta de verde que es la misma condición de arriba donde el color no importa y le ponemos l si esto no es así hacemos un el else if donde ahí sí tenemos que ver si está adentro veamos de vuelta vamos momento 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 tengo que hacer otra ahora sí ahí me estaba perdiendo tengo que hacer otra lista de test donde voy a ir poniendo cada una de las letras ahora sí ay 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 y esto va a estar al final de este for ahora sí vamos a corregir eso rápidamente entonces esto va así esto va a ser punto append y esto va a ser igual a esto pero text j va a ser esto ahora sí entonces ¿qué era lo que estaba pasando? no me di cuenta que acá lo que tenemos que hacer ahora es probar un nuevo set de listas de letras ¿por qué? porque ahora tenemos que ir viendo uno por uno y definir el color que va a tener esa letra entonces si la letra está bien va a ser verdecita si la letra está bien está mal pero no tan mal va a estar con el color verde con el color amarillito y ya que estamos podríamos decir else esto va a ser rojo bien que es la última que es la última posibilidad entonces nosotros hacemos veamos trinio y acá lo que me estaba faltando es que esto no va más y va esto porque esta es la nueva lista que estamos agregando ¿bien? bien entonces trinio esa tri w n x o esa y hicimos trinio ¿no? trineo trineo bien excelente bien entonces lo único que nos falta acá es corregir qué pasa cuando perdemos entonces cuando perdemos ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es que nuestro win va a ser false y nos vamos a haber pasado del tamaño que tiene que tener entonces yo voy a agregar acá una nueva condición que va a ser la siguiente voy a decir que o es falso o todavía no superamos nuestro tamaño de game loop entonces game loop counter tiene que ser menor a el length de word con esto ya sabemos si ganamos o perdimos y después venimos acá abajo y le decimos if win dos puntos print yay else print oh carita llorando bien veamos si es verdad empecemos trinio trinio dije trinio tricks ay se me equivoco la palabra tiene que tener tres esa amazon esa otra palabra pato y me faltan dos más a oh no y si ganamos trinio yay así quedó todo esto ah que copado bueno eso fue todo espero que lo hayas entendido espero que ya estuvo bueno bueno dejámelo en los comentarios si te gustó si te gustó esto que me pareció bastante divertido hacía mucho que no hacía algo de este estilo donde me divertía y simplemente hacía un jueguito así que a mí me gustó mucho espero que te haya gustado y dejale el like al video así me animo a hacer algo más avanzado mostrándote cómo se puede hacer esto para que se escale y poder incluso agarrar todo un diccionario de la real academia española y elegir solo seis palabras de seis dígitos y que lo levante y lo levante y va a estar bueno pero bueno tenés que darle like así lo logramos y bueno ya que estás dándole like también pensá en suscribirte para entrarte en próximos videos y creo que no tengo nada más para decir bueno me tengo que poner a editar así que Eric Editor haz lo tuyo y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video chau